¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlas y de saludarles. Muchas bienvenidas a estos diálogos de facultad en nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, por supuesto, donde estamos. Y hoy día vamos a tener una conversación muy atingente al momento que vivimos, pero a propósito de un ensayo de un libro que está aquí, lo tenemos listo, recién salido del horno. Producción de don Rodrigo Carmi, doctor en filosofía, académico de nuestra universidad, por supuesto. Querido Rodrigo, bienvenido. Un gusto saludarte y muchas gracias por comer. Te paso yo, muestra su creatura. Aquí está. Nuestra confianza en nosotros. La unidad popular y la herencia de los porvenir. Eso es. Nuestra confianza en nosotros. Es bien sugerente el título, es bien sugerente esta visión de la unidad popular, pero a partir de un ensayo anterior tuyo que tiene que ver con el fantasma portaliano, incluso te podríamos decir que es la secuela. El fantasma 2. Este es el fantasma 2. Explícanos un poquito, muy en resumen, lo del fantasma portaliano para después derivar en este nuevo libro. Sí, mira, el fantasma portaliano que se publicó en el 2022, básicamente consistía en una genealogía del código de lo político chileno. Y esa genealogía del código político chileno sostiene la tesis de que el código político chileno siempre ha sido un código oligárquico, autoritario, y que básicamente está orientado, remitido a la configuración del orden, que es un orden portaliano, etc. Del peso de la noche. Del peso de la noche. Y el peso de la noche significa básicamente la transformación, digamos, de las potencias populares ciudadanas en cuerpos inertes. Y entonces la única forma de subyugar a los pueblos, en el fondo, es transformando a las potencias populares en cuerpos inertes. Eso es el peso de la noche que instala el oligarquismo portaliano que en este ensayo del 2022 denominaba el fantasma. ¿Cómo llegué al fantasma portaliano? Analizando las cartas de Portales. Lo que hago en este nuevo ensayo del 2023 es contrarrestar las cartas de Portales con los discursos de Salvador Allende. Muy interesante esa dualidad porque tú dices, Portales escribe cartas a otras personas, Allende le habla a los pueblos. A los pueblos. Es bien interesante que después en algún minuto nos den la explicación de por qué los pueblos y no el pueblo, que es la manera habitual en que nos referimos al mundo popular. Sí, yo diría que uno podría decir que Salvador Allende tiene un discurso centrado básicamente en una cierta filosofía de la historia, que es una filosofía de la historia de talante marxista, revolucionaria, que hacía referencia justamente a la noción de pueblo como sujeto político e histórico. Pero a mí me parece que es necesario anarquizar un poco la noción de pueblo a partir de la noción plural de pueblos porque precisamente lo que trabajo en el ensayo es que esa potencia que remite precisamente a los pueblos excedía de alguna manera el marco institucional y el marco partidario, incluso el liderazgo mismo del propio Salvador Allende. Entonces, se produce una suerte de tensión entre lo que denominamos el gobierno de la unidad popular, o la unidad popular entendida como gobierno, y la unidad popular entendida como experiencia sensible de los pueblos. Que es donde tú te intalas. Ahí me intalo. Es decir, el objetivo del ensayo no es, por así decirlo, reivindicar la figura de Salvador Allende en esa monumentalidad, tampoco remitirnos al análisis politológico clásico de las fuerzas partidarias, que por supuesto es muy útil, sino más bien me interesa entrar en la experiencia sensible de la unidad popular como experiencia de los pueblos. Y ahí entonces trabajo una hipótesis, y es una hipótesis, digamos, que da risa. Por eso hablas de la experiencia cómica. Exactamente. Para los puristas que hables de la unidad popular como una experiencia cómica, tienes que explicarla, porque si no te van a poner un letrero de... Exactamente. Reaccionario. No, o sea, el punto es el siguiente. A propósito de este contraste entre Portales y Allende, ¿no? Carta versus discurso. Carta versus discurso. Lo que yo sostengo es que en Portales la concepción de lo político es una concepción trágica de lo político. Donde siempre se resuelve esa dimensión trágica de lo político a partir de la fuerza de la violencia. ¿No? El autoritarismo portaleano clásico, digamos. ¿No? Por otro lado, ¿no? Salvador Allende lo que hace es exactamente lo inverso a lo que hace Portales. Porque si Portales orienta su violencia a inercializar a los cuerpos, ¿ya? Es decir, a pasivizarlos, ¿no? Domestical, ¿no? Allende lo que hace es activar las potencias populares, ¿no? Y entonces esas potencias populares cuando se expresan, ¿no? Implican una especie de soltura del fantasma portaleano, una suerte de destitución del fantasma portaleano que estaba cristalizado básicamente en el marco de la constitución del 25. Esa soltura, esa distensión, ¿ya? Esa manera de destituir o desactivar el fantasma portaleano es la experiencia cómica. ¿Y por qué es cómica? En contraste con la trágica, porque lo que se pone en juego son las pasiones alegres. Son una cierta alegría mundana de un conjunto de pueblos. ¿Estás como con Dioniso y Baco? Dioniso y Apolo. Y Apolo, perdón. Exactamente. Baco iría con Dioniso de la mano. Claro, básicamente Portales es el principio apolíneo de la civilización, la policía, ¿no? Y Allende sería el principio... Dionisiaco. Dionisiaco. Ahora, no es que solo Allende sea eso, sino que también Allende y la experiencia de la Unión Popular traen consigo esa misma dicotomía internamente. Rodrigo, a ver, dos cosas, un poquito lo hablábamos antes de... Para terminar solamente la idea de la comedia. La comedia supone desustancializar la idea de pueblo, la idea de sujeto. Es decir, mostrar que los pueblos son simplemente mascaradas, son simplemente fuerza, son simplemente potencia. Es comedia en ese sentido, ¿no? En el sentido de que lo que se pone en juego es una risa popular que resulta completamente insoportable para el erario de la oligarquía portaleana, en el fondo. Dos preguntas que me decían. Hay algo como Nietzscheano también en lo que estoy planteando, ¿eh? Sí. Dos preguntas, Silví. Uno, tú hablas en el texto que es muy interesante de ver porque efectivamente te sales, y eso es muy... Es bien importante, te sales de la lógica politológica. O sea, no es un análisis de los partidos, de cómo se dieron los procesos, de las elecciones, de los dos tercios, de un tercio. No. Y de la tensión evidente que la unidad popular tenía al interior de fuerzas que uno abogaba por una lógica leninista clásica. Cubana. Y dictadura del proletariado como norte lo más rápido posible. Claro. Y otras fuerzas más, vamos a decir, semisocialdemócratas, por ponerlo un arte, que tensionaba todo eso. Es uno que te instala en esta otra dimensión de la vivencialidad popular en torno a ese proyecto. Pero tú además sostienes que el FATAPA portaleano está presente hasta ahí. O al menos yo lo entendí así en la lectura que he hecho del texto. Está siempre presente y más bien vivimos en torno a la política chilena y la vida social chilena vive ahí. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa con los frentes populares, con Pedro Aguirre Cerda? ¿Qué pasa con Frei Montalva y la Revolución en Libertad? ¿Están incritas también dentro del peso a la noche? ¿Son intentos de ruptura que no son capaces de hacerla? ¿Cómo lo ves eso? Sí, yo diría que lo que intento hacer es una formulación de la historia no determinista, donde hay ciertos continuum en los que se restituye y se rearticula fuertemente el fantasma, pero también hay ciertas dislocaciones permanentes que vuelven a aparecer una y otra vez en distintas circunstancias. Reca Barren podría ser una, el movimiento obrero podría ser en ese sentido una. La poesía de Mistral, que también lo muestro, podría ser otra manera de interrumpir, por así decirlo, ese continuum portaleano. Y efectivamente en el ámbito político uno podría encontrar dentro de las propias lógicas, por ejemplo, del Frente Popular, ciertas lógicas de ruptura y al mismo tiempo ciertas lógicas de restitución. Nunca es el todo o nada, digamos. Lo mismo que ocurre en la Unidad Popular, que uno podría decir que hay dos maneras de entender, lo que tú acabas de señalar, dos maneras o distintas maneras de entender el ejercicio de gobierno. Una manera transformadora de entender el ejercicio de gobierno y otra manera más conservadora de entender que sería parte de esa lógica portaleana respecto a la cual la Unidad Popular intentó salir y no necesariamente lo pudo, digamos, cuando lo logró hacer, vino el golpe de Estado que restituyó otra vez esa axiomática, esa forma, ese código, digamos, que permite entender lo político. Entonces yo diría que la manera de entender la historia aquí es una manera atravesada por dislocaciones y discontinuidades. No hay un continuum, una linealidad, una cronología, salvo por determinados relatos que tiene el fantasma portaleano, pero que son permanentemente disputados. Y esa es la cuestión interesante. A mí me parece que lo relevante de lo histórico es que siempre las hegemonías están a punto de fallecer, digamos. Y en ese sentido siempre está la posibilidad de la transformación. En ese sentido, claro, una de las cosas que aparece en el libro es que la Unidad Popular no habría sido un movimiento espontáneo, sino que más bien habría sido la cristalización política de un largo proceso de una revolución menor, de una revolución constituyente o de un constituyente menor. Menor en el sentido de que no tenía necesariamente una traducción política de fondo, pero sí remitía a una lucha social ininterrumpida que atravesó el siglo XX. Entonces, una de las hipótesis ahí que puede ser muy polémica es que lo que el siglo XX chileno vivió fue una revolución de las capas populares que se cristaliza en uno de los momentos más decisivos en la Unidad Popular. Rodrigo, no hay en esta cosa dionisíaca, que me parece muy atractiva esta lógica de los dionisíacos y los políneos. Esa fiesta popular es una fiesta difícil. Y destructiva. Y llena de complicaciones, por supuesto. Porque no es la fiesta burguesa a la que uno va a los 15 años, digamos, donde baila... Eso ya se me olvidó. Puedes poner un ejemplo más reciente, por favor. Esa fiesta más elegantita, digamos. No, no, se trata de una fiesta orgástica, una fiesta destructiva, una fiesta compleja, porque es una fiesta popular. ¿Y en qué medida lo dionisíaco de esa fiesta es también controlado por el Apolíneo P? Claro. Porque hay partido, porque hay estructuras, porque hay miradas, que están en disputa también. Porque ese mundo también disputa. El P es el PC. El PS Mapu, por un lado, por decirlo de alguna manera. PC por el otro lado, con los radicales que tenían... En fin, Izquierda Cristiana, que ahí juega entre medio. Pero hay una disputa evidente, pero que intenta ordenar la fiesta. Entonces, también, esa reproducción está ahí también, ¿o no? Sí, o sea, yo diría que están las fuerzas políticas, por un lado, ¿no? Y está, por así decirlo, la potencia popular, que trata de disputar esas formas policíacas o administrativas, digamos, de control, ¿no? Que a veces funcionan y otras veces no funcionan, ¿no? Ahora, una de las cuestiones que me parecen relevantes es que los mil días de la unidad popular, es decir, el hecho de que Allende haya resistido en el gobierno durante mil días, no solamente tuvo que ver con la fortaleza de los partidos, sino fundamentalmente con el propio movimiento popular. Sí, eso lo expresas muy fuertemente. Tú haces una implicación entre la unidad popular y el estallido de 2019, no sé si lo entendí bien, pero lo planteas casi como una continuidad de la fiesta, digamos. Es una herencia secreta, por así decirlo, que había quedado en latencia y que, claro, la revuelta del 2019 lo que viene a hacer es volver a mostrar el momento cómico de los pueblos de Chile, donde los pueblos de Chile entran a la fiesta, pero ahora sin el discurso de la filosofía de la historia que había cobijado a ese proceso durante el siglo XX. ¿Es más anarco? Es más anarquizante, digamos. No anarco en el sentido clásico. Sí, más anarquizante en el sentido que... Y pluriclasista. Y pluriclasista, pero con una fuerza muy importante desde el punto de vista popular, diría yo. Eso sí. Ahora, en eso consiste la herencia de la unidad popular. Por eso se llama la herencia del porvenir. ¿Qué es lo que nosotros heredamos de la unidad popular? ¿Cuál es el legado de la unidad popular? La tesis es que el único legado de la unidad popular es la posibilidad de lo porvenir. La posibilidad de abrir un horizonte de sentido para imaginar otra sociedad. Hay el punto que te quería plantear, la pregunta, Rodrigo, es... ¿Cómo traduces la fiesta, entendiendo el concepto que tú ya has explicado latamente, en poder orgánico? Claro, ese es exactamente el meollo de la poría que trato de visibilizar en el libro. El meollo del problema que trato de visibilizar en el libro. Es decir, que la manera en que nosotros estamos acostumbrados a entender lo político es una manera trágica. Donde siempre hay algo así como un sujeto que ordena, que organiza, que avanza. En el sentido kantiano, la palabra del progreso. ¿Pero qué pasa con lo cómico? ¿Puede lo cómico articularse políticamente? ¿Puede redefinir la noción de lo político? La dimensión cómica, la dimensión de la fiesta, la dimensión de la carcajada, como diría Raúl Ruiz en el epígrafe, ¿no? La carcajada de los pueblos, ¿cierto? Esa es la pregunta que, de alguna manera, planteo en el texto. Es decir, que la comedia introduciría otra manera de entender lo político. Que no sería la forma trágica a partir de la cual se habría anudado la noción portaleana de lo político en Chile, particularmente. Fíjate que, en varios momentos, la lectura a mí me evocó la comuna de París. Claro, por ejemplo. Pero que termina de la manera más trágica que tú te puedes imaginar. Igual que López, digamos. Y quizás más trágica la comuna. Pero está lo mismo. Pero termina de una manera trágica. Y estás citando también, probablemente, a Walter Benjamin en esta perspectiva de que solo lo citable está en el futuro, digamos. Pero, ¿cómo resolver este encordio? Porque, en definitiva, tú dices que, claro, es inspiradora la fiesta. Es inspirador lo dionisíaco. Es inspirador los pueblos expresando su potencialidad. Sí. ¿Y cómo traduce eso? ¿O evitas que eso se transforme en tragedia, de nuevo? Claro. ¿O se transforme? Porque la tragedia también puede provenir de la organización del propio pueblo, digamos. Claro, exactamente. No solo de fuerzas externas. Ahora, yo diría que ahí hay dos cuestiones interesantes que el propio gobierno de la UP anuncia. La nacionalización, etcétera. Todos los procesos de transformación que introdujo la UP, lo que te muestran es una democratización radical de la sociedad. La comedia sería una manera de entender lo político a partir de la democratización plebeya. Es decir, la puesta en juego de una república plebeya, de una organización plebeya, o de lo que yo llamo la república de los cuerpos. Que ya no sería esta forma oligarquizada a partir de la cual se tramitan los procesos políticos en Chile, sino una forma completamente distinta, muy radicalmente democrática. Democrática no en el sentido electoral de la palabra, simplemente, sino en el sentido sustantivo de la palabra. Una democracia donde los pueblos tienen incidencia, y cuya experiencia, de alguna manera, se dejó entrever en la revuelta del 2019 y también en la convención. Entonces, yo diría que ahí hay una otra manera de entender lo político, a la luz de la cuestión de la comedia, pero que, como buen problema político, sigue siendo un problema. Sigue siendo un problema. Porque, a ver, y ya nos quedan un par de minutos nomás, porque estaba pensando a propósito que citas la convención y todo eso, porque al final serían los propios pueblos los que a través del voto rechazan finalmente la convención. Ahí opera un peso de la noche cultural incorporado para siempre, o el ordenamiento focultuniano, del disciplinamiento social, o que efectivamente los procesos son más equívocos muchas veces de lo que uno piensa. Por supuesto. O sea, yo diría que los procesos son mucho más equívocos, y yo diría que, respecto de la situación presente, todavía no está del todo clausurado que es lo que va a suceder. Y, de hecho, bueno, eso es lo que tenemos que ver. Entonces, me parece que nuevamente nos encontramos con la herencia de la Unidad Popular. La herencia de la Unidad Popular es lo porvenir. Entonces, puede sonar paradójico de que el porvenir está atrás de nosotros, no está delante. Y lo porvenir lo distingo del futuro. El futuro sería un porvenir que ya está arreglado y ya se sabe a dónde vamos a llegar. Lo porvenir es mucho más incierto, pero permite que imaginemos futuros posibles, de alguna manera. No sé por qué se me cruzó el frente amplio por la cabeza. Ojalá que no. Justo en este minuto. No, no, te digo en eso de ese porvenir incierto de qué es lo que se ofrece, qué es lo que se propone, para dónde caminamos. Claro, que lo porvenir sería una apertura que desmantela un poco la clausura que nos provee el fantasma portaleano. Yo diría que lo que ocurrió, en parte, con el Frente Amplio es que se metió en el fantasma portaleano y no sabe cómo salir del fantasma portaleano, por decirlo de alguna manera. Rodrigo Carmi, te quiero agradecer, por supuesto. Este tiempo aquí está. ¿Está bien ahí? ¿Se ve? El 30 de agosto, es el día miércoles 30 de agosto, lanzamiento, a las 6 de la tarde en Plataforma Cultural. Perfecto. Nuestra confianza en nosotros, la unidad popular y la herencia de lo porvenir, el fantasma portaleano 2. Una portada muy bonita. ¿La foto de quién es, me decís? El Chessy Gersten. Con un viejo, a esa altura nuevo, Fiat 600, ya niñita, con una bandera. Es muy de la época. Lo que estábamos en esa época, lo miro y es claro. Podría haber ido arriba, Fiat 600 perfectamente. De nuevo, Rodrigo, un millón de gracias por esta conversación. Y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos y en cualquier otro momento seguimos en estos diálogos de facultad.